La mano arriba, manos en el aire Se lo damos en tres Dale, dale, dale Hoy no incluyan, dejen que esto fluya Dejen que se presente antes de que huya Deja las batallas y estudia Si te vas a casa temprano no hay pedo Igual ya venía la lluvia Tú crees que tú tienes rap y no te conocen Solo tienes una maldita pose Pero yo soy como un flow, secreto a voces Su D parece P y su nombre parece Poser No, no puedes conmigo, es un desastre La respuesta esa que te regalaron, parce Te debería dar vergüenza, en la deluxe tú te quedaste Pero no deberías presumir lo que desaprovechaste Ya tienes internacionales, nacionales aseguradas Eso, parce, pero hay que asegurarse Que a nosotros nos la digan, pues no nos la conoce nadie Pero no te preocupes porque creo que se te olvida Que al rapero la ropa no le da las rimas Yo traigo BDM, tú traes una de adidas No hables de la deluxe y no he estado en tu puta vida Entonces tú piensas que me derrimas con tus rases Yo tengo lo que es talento y no tenace Tú eres un pequeño, yo el rey del avento Tú no te preocupes, al menos hiciste el intento Sí, sí hice el intento, pero me parece triste que Tú sientas que tu vida es buena y solo es un chiste Sí es cierto, no me he quedado en la deluxe Pero el día que me quede voy a hacer lo que tú no pudiste Porque sí, yo sí voy a aprovechar Porque si algún día me llegan a dar la oportunidad Voy a hacer lo que no han sabido hacer, rapero nacional Y eso es tener la oportunidad de aprovechar Solo hablas mal de cualquier rival Cuando tú en tus sueños quisieras ser igual No aguantas ni un patrón, se te acaba la baba carnal No aguantas un patrón que esperas una nacional No vengas a hablar, dices que la vida es triste La tuya sí lo es, pues tu talento no existe Entonces yo no entiendo pa' qué mierda competiste Si te vas a ir bien temprano, no entiendo ni a qué viniste No entiendes a qué viniste, vine a demostrar que los raperos Que de vez en cuando aquí se paran, man Es porque tienen nivel, pero practican allá Primero entrenan, para que el día que lleguen no lo hagan igual Al igual que lo han hecho otros raperos que se creen Que tienen demasiado, ya bastante nivel Solo por su culito el pymeo y un tiro con RC Pero te dejo el ojo cuadrado, no me puedes ni ver Es que no te quiero ver Porque busco, yo no encuentro y nunca veo ni un nivel Nada más veo que se para, pero no quiero ser él Es más, quién mierda lo quiere que alguien me explique quién Nadie ni tus padres Es más, te adoptaron Después te dieron feo Después te regalaron Es más, yo lo digo con descaro Si te mato el día de hoy, créeme Te haría un paro Pero, eso pones yo siempre que me meto en esto Le pongo cojones Los argentinos te han puesto sus cojones Por eso es que siempre tienes a clan en los pantalones No lo explico Se ve bastante chico Cuando ves que yo me subo y agarro el micro Aquí no hay, pero nací Este chiquillo, si me paro Me pongo serio, le rompo el hocico Tiempo ¡Fuertes el ruido para esta batalla! ¡Chao Limones! Sí, porque no me está cubriendo nada Más fuertes el ruido, venga Fuertes, veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Fuertes aplausos para todos!